Fabián habría ingresado ayer en horas de la noche con su camioneta 4x4, solo, sin ninguno de sus hijos, poco movimiento al ser feriado, y ya en el interior de este edificio habría hecho una última llamada a un amigo, que también era empleado de la productora del círculo más íntimo, anunciando presuntamente lo peor. Y es por eso que este amigo se comunica con la policía de inmediato y llegan en conjunto aquí a esta dirección y encuentran en el interior de una de las habitaciones donde funcionaba, como decíamos la productora, el cuerpo sin vida de Fabián Rodríguez.